Potro, tercer eliminado de la Casa de los Famosos México. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Una gala y noche de eliminación más extraña fue la que se vivió este domingo en la Casa de los Famosos México, ya que por primera vez en la historia de reality show, todos, pero todos los participantes fueron nominados. Y es que en una locura total, esta tercera gala de eliminación obtuvo un total de 75 millones de votos, sin embargo, estos no fueron suficientes para que Luis Potro Caballero se convirtiera en el tercer eliminado de la Casa de los Famosos México. Es así que todos los habitantes de la Casa fueron nombrados uno a uno para salvarlos, siendo la primera habitante en ser salvada por el público, Gala Montes, y quedando para el final Luis Potro Caballero, Mario Besares y Sabine Musier, los cuales fueron los tres habitantes que se enfrentaron, siendo Sabine la primera en ser salvada. Posteriormente fue Mario Besares y finalmente Luis Potro Caballero fue quien terminó siendo el tercer eliminado de la Casa. Por cierto, su salida causó tremendas reacciones dentro y fuera de la Casa, ya que unas horas antes, en la tarde de este domingo en redes sociales, se manifestaba que la más baja en votos era Sabine Musier, y de hecho varios medios de comunicación así lo confirmaron. Pero sobre todo, porque al abrirse las votaciones por última vez, las dos participantes que se encontraban al final de la tabla eran efectivamente Sabine Musier y Mariana Echeverría. Sin embargo, para sorpresa de propios extraños, los resultados fueron completamente diferentes a los que se esperaban. ¿Qué piensas de la salida del Potro de la Casa de los Famosos en esta noche de eliminación? Me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Les hablo K. Paul Master y hasta la próxima.